Estamos en comunicación con el compañero, el comandante, el querido compañero, Carlos Kunkel. Buen día, Carlos. Oh, a este lo conozco. Qué grande. Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? Muchas gracias por llamar. Qué gusto escucharte, qué gusto escucharte. Bueno, es un placer y un honor conversar con vos. Es mutuo. Carlos, te llamamos hoy porque estamos recordando los 20 años del querido Néstor Kirchner. Vos has estado muy cerca de él, además en el gobierno has estado en la Secretaría General. Bueno, me gustaría que lo evocaras un poco, que nos contaras un poco el Néstor íntimo, ¿no? Bueno, Néstor se incorporó a la militancia en el brazo universitario de la Junta Peronista de la Plaza a fin de la década del 60, cuando iba a estudiar. Yo ya en esa época era el secretario general de Junta Peronista y bueno, era uno de los numerosos compañeros que se incorporaron con él. Es una incorporación masiva del sector de la Junta Peronista y bueno, nos tocó cumplir un rol relativamente importante en ese momento. Así que, bueno, eso. Llego Néstor y unos cuantos compañeros más de Santa Cruz, como del resto del país. A fin del gobierno del general de Menea, a alguien en el gobierno de la provincia se le ocurrió captar a los jóvenes convocando reuniones de los centros de estudiantes residentes en la plaza, centros de estudiantes santacruceños, de cada uno de las ciudades de la provincia. Y ahí, como estábamos refugiados ahí, lo que tenemos los peronistas, porque no había demasiada actividad política, nos empezamos a conocer y se armó una importante vía de comunicación. El proyecto de estos muchachos de la dictadura no les sirvió a ellos, pero nos sirvió a nosotros para conocer más compañeros residentes desde el interior y por lo mejor era muy importante, además de la actividad política de la plaza. Había que tener en cuenta que los universitarios de la Revolución de la Plaza, las federaciones universitarias de la Revolución Nacional, no hacíamos gremialismo, era prédica política y activismo político. Nosotros no nos deteníamos como estudiantes peronistas, sino como peronistas, los estudiantes de armas. Y los materiales que elaborábamos, los que sintetizábamos, los que reproducíamos, los que ocupábamos de los distintos sindicatos, recibíamos también los repeticios pueblos, y los pueblos, una cosa que es una realidad muy importante en la provincia del país. Y ahí aparece como una joyita, Néstor. Y bueno, yo pasé ya al poco tiempo, pasé del barco universitario hacia el secretario general de toda la Junta de la Plaza, y luego está involucrado en todo el armado, que se lesionó alrededor de Héctor Campar, cuando fue lesionado por Perón como delegado personal. Así que, trato cotidiano, yo tenía mucho trato con todos los compañeros, pero no particularmente con él. Sí con todos, y con él dentro del grupo, por supuesto. Y él era un pichón de dirigente. Sí, fue, era un, como fue toda su vida, muy responsable, muy de asumir los compromisos y de aceptar con las responsabilidades constitucionales la dedicación y responsabilidad para la Constitución. Y seguramente empezó a tener que haber un cargo muy importante, y después la alargadora de los otros años. Irreverente, además, no solamente responsable, ¿no? Sí, por supuesto. Nos caracterizamos en general todo el núcleo militante de La Plata por no ser seguidores de convenciones preestablecidas. Y con eso logramos una gran dinámica y una gran participación. Mirá, yo te cuento una cosa. Dentro de la historia de la Universidad Nacional de La Plata, ningún egresado de la Universidad Nacional de La Plata llegó a la presidencia de la Nación. De una agrupación relativamente pequeña que había a fines de los años 60, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata llegaron 12 precedentes. Y estoy hablando que ningún egresado, no solo ningún dirigente político, surgió de la Nación. Así que, tan mal logremos eso de las cosas cuando creemos núcleos tan importantes de militancia a lo largo delante del país. Actualmente el secretario parlamentario del Senado de la Nación, de Marcos Fuentes, y el presidente de la Cámara de Diputados, vicepresidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Rosario, el Cuto Moreno, que me sucedió a mí en la construcción de la agrupación de la Facultad de Derecho, pero prefiero ser responsable de la Junta Peronista de Camus, de la Junta Peronista. No es fácil encontrar una persona que después termine siendo presidente, y no solamente presidente, sino la figura que sustituyó en otra época al rol del general Perón. El liderazgo de los sectores populares que se sienten identificados con que ponían todo su esfuerzo para otorgar derechos y garantizar a todos los habitantes. Fue un gol de otro partido, ¿no? Sí, sí. Bueno, el peronismo ha generado siempre cuadros importantes. Entonces, bueno, no se olvidemos que en Roma reside uno que se formó también en su juventud, en la final del Peronismo. Tal cual. El querido Francisco. Pero no, pero bueno, pero hay que ganarse finalmente la confianza, porque además fue un camino difícil, porque no solamente siempre es difícil, pero después del 19-20 de diciembre del 2001, de cinco presidentes al hilo, de una elección que sale primero, no, segundo, con 22%, asumir, hacer una etapa de acuerdo con todo el sistema que estaba imperando, como el caso del Grupo Clarín, qué sé yo, y después progresivamente afiliando, es decir, ganando espacios, incorporando gente que estaba fuera del sistema de poder, muchos que estaban en la protesta, y siempre con firmeza, pero también con ese humor que tenía, con esa alegría. Bueno, es un humor y con esa concesión que era el rumbo que tenía que tener la gestión. De acuerdo que a los pocos días que estábamos ya para asumir la presidencia, este tiró la pregunta la más inesperada para vos en el momento que vos me lo pensabas. Entonces me dice, qué flaco y qué hacemos con la corte. Como si yo fuera un especialista en el tema. Pero me dice, muy simple, cadena nacional, le tiramos a la gente encima. Y es lo que se hizo. Así es. La pasamos hoy, el texto de la cadena nacional. Claro. Empezamos con eso. Era sencillo. Como dijo, yo poco lo divido. ¿Por qué no hacemos peronismo? Porque ya fue hecho en el país y ya demostró que tenía buenos resultados y que tenía éxito. Esa es la cuestión. La socialdemocracia, con todo respeto por Franck, que puedo decir yo por Alberto, la socialdemocracia fue un modo de que la segunda mitad del siglo XX y a pesar de las riquezas de comunidades en Europa, por lo que se ha hecho en el resto del planeta que los agrocosos habían hecho, fracasaron durosamente. Entonces, pretender que en Argentina en el siglo XXI apliquemos recetas que ya fracasaron en el siglo XIX, en el siglo XX en Europa, o en los partidos de izquierda que pretenden que las riquezas de un señor alemán que estaba recién en el nombre se escribían en favor de la expansión del imperialismo inglés porque iba a ayudar al periodo de transformación de las fuerzas productivas para hacer la solución para la Argentina en el siglo XXI. me parece que no era tan adecuado. Hacía bromas Néstor, ¿no? En medio de su responsabilidad y de su ejecución era de hacer bromas incluso a los ministros. Ahí me acuerdo un poco alguno que le hizo al ministro de defensa cuando le dijo que le habían pasado mal el dato de que aceptaban un aumento en las fuerzas armadas y el pobre estuvo al borde de la renuncia sin saber qué hacer. Claro. Sí, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, yo tenía que en medio de eso me acercaba siempre con las manos como para decirle a alguien cuando me tiraba el golpecito yo le decía a la manera que no me acabo que le daba al subjetivo. En la intimidad, en la confidencialidad del grupo de amigos eran muy reverentes y éramos todos muy reverentes en las cosas que nos hacíamos. Porque teníamos claro lo que había dicho en lo que nos había recomendado nuestro uno de nuestros mentores principales don Arturo Cabrette hay que tener claro los objetivos y seguir por ellos pero hacerlo con la integridad la libertad lo primero que hacen para poder dominar a los pueblos es administrarlo. Tal cual, tal cual. En el cierre de la nota voy a recordar tu presencia en la CGT en un momento donde todavía había una carga sobre la juventud peronista de la tendencia del tema Rucci y vos como persona que habías estado en la juventud peronista en ese nivel de responsabilidad presentaste tus respetos y tu tu reverencia ¿no? a la CGT. Un momento era un clima muy especial me invitan voy me hacen subir a la escena del estado y me pasan la palabra y se sentía una tristeza en el ambiente y se callaron todos estaban esperando y yo lo que lo que dije en ese momento es lo que sigo pensando que fue una de las mayores tragedias que vivimos en el siglo en esta etapa del país en la estación porque provocó y andó las diferencias y los enfrentamientos y logró facilitar el regrupamiento de las fuerzas antipopuladas fue un momento muy fuerte muy simbólico de mucho coraje tuyo en ese ámbito y de gran pacificación y unidad del movimiento ¿no? por eso logramos siempre porque hay una cosa que se habla por ahí se dice que la juventud planista queremos decir que tenemos entre 25 a 30 años la mayoría de los que teníamos en la construcción y no habíamos tenido una etapa de formación de participación institucional y no resistencia a la dictadura y a la protección del peronismo pero hagamos otro paso del mando político de la Argentina de esta época el gobernador de la provincia de San José Cruz está plenamente identificado con la juventud peronista el gobernador de la provincia de Chubut tenía muy buenas relaciones con la juventud peronista y sus dos hijos militaban en uno de los brazos de la juventud peronista el gobernador de la provincia de Neuquén el nego peronista de Chapac dos de sus hijos militaban en la juventud peronista y con él había una relación muy armónica el gobernador de la Pampa de Gasol había una relación muy estrecha el gobernador de San Luis ahora no recuerdo el negocio de la de Franco creo que era teníamos una relación muy extraordinaria el gobernador de Mendoza Martínez Vaca integró el movimiento peronista Montonero el gobernador de la Rioja también en esa época tenía muy buena relación con la juventud peronista el de Catamaca el de Marqueño el de Salta Oregón todavía está desaparecido todavía está en carácter desaparecido el de Córdoba Oregón Cano totalmente identificado con nosotros el de la provincia de Buenos Aires de San Luis totalmente identificado con nosotros Silvio Serreni de origen de San Luis o no de Santa Fe una relación muy estrecha con nosotros bueno y me escapa algún otro todavía no éramos cuatro ratitos éramos una generación que había que se cometió algunos errores seguramente como todos los cometidos los han cometido los que no se ponían en duda no estaban estudiando nuestros compromisos y nos sentíamos respaldados por un amplio sector del peronismo tradicional de las ramas políticas y de las ramas políticas como eran de Famini de Antebiel Armando Cabo Sebastián Borro Fernández que había sido el cuento de una obra metalúrgica sí, claro bueno no es para hacer revisionismo de aquellos tiempos lo que pasó pasó pero hay que tener en cuenta que con el compromiso con las banderas históricas del peronismo y con nuestro pueblo es el único camino para que no desalentarnos por las contradicciones y los procesos que nos imponen también hay que tener en cuenta nosotros podemos sentirnos un poquito desalentados cuando no pasamos las cosas está bien porque ahí tenemos que entrar la fuerza para reiniciar el camino y hacerlo mejor pero también hay que tener en cuenta que hacemos hace 30 años que no están en el paro de volar de la historia argentina y no lo han logrado ni lo van a lograr jamás Comandante Carlos Kunkel muchísimas gracias un fuerte abrazo un fuerte abrazo un gran honor La mañana del domingo con Martín García Hay que ir persuadiendo si es preciso de a uno para que cada uno sepa sacrificar un poco de lo suyo en bien del conjunto predicamos con el ejemplo que es la mejor de todas las predicas de la vida un gran honor de la vida Gracias por ver el video.